muy buenas mi gente linda hoy estamos por primar y vamos a ver novedades como es este top por un precio de 6 euros que bueno por delante parece así como muy sencillo de manguita corta cuello redondo su precio de 6 euros pero mirad el escote que lleva en la espalda y además tiene unas tiras para para agarrarlo bien o sea es una auténtica monada y la tela es finita que no es de esas gruesas por 17 euros tenemos estos pantalones vaqueros que son los crop white led a 17 euros y bueno son pantalones vaqueros que son sueltitos que no son tan ajustados como los skinning y por debajo que son un poquito deshilachados y tan bien que quedan y tan cómodos que son bueno ahora os voy a enseñar un body por 7 euros en color nude que el color nude nunca pasa de moda ni en verano ni en otoño invierno ni en ninguna época del año tiene botoncitos en la parte de abajo para abrochar con lo cual es genial es de algodoncito y bueno de tirita fina genial y he visto estas banditas que tienen son como cuadraditas en la parte de delante y la parte de atrás tiene como el astiquito para sujetar la mejor y además tienen una cadena como estáis viendo una cadena en dorada que por ahí en la cadena es por donde tenemos que meter el pies el pie perdón y tienen un precio de 11 euros la verdad que están bastante monos y tienen pinta de ser bastante comoditas así para el día a día y es bueno por tres euros voy a enseñar día de más que han llegado en unos tonos súper lindos como es este doradito así suave estos tonos a mí me encanta porque tienen como un poquito de brillito pero sin exagerar y luego están en azul preciosa y que me contáis que me decís de esta blusa de de precio con un precio de 13 euros toda de encaje bordadita así con unas rosas mirad el vuelo que hace la pequeña manga que tiene al igual que en el cuello a mí me ha dejado enamorada con un sujetador negro y vamos esto lo puedes combinar con absolutamente todo queda más que preciosa puesta más que preciosa puesta y me ha enamorado la verdad bueno seguimos y voy a enseñaros unas lenceras que me han gustado no sé qué le pasa a la luz vale por la zona de ahí que cuando hay ciertas zonas que la luz se pone muy blanca no sé por qué su precio es 9 euros y espero que se esté apreciando bien es negro y es como como la tela de raso pues así de tira finita y la verdad que es muy mona luego está exactamente el mismo modelo por ciento las tiras son regulables en color dorado me las quedó color más bonitos 9 euros está también muy bien y hoy me encanta la verdad es preciosa luego he visto este traje que hacía simple vista de sí bueno tiene un escote cuadrado manguita normales con elástico la media manga tiene un elástico en la cintura cae hacia abajo bueno un vestido así normal en negro y dices tú por 18 euros guau se han pasado un vestido así tan normalito no en negro pero claro que ha pasado que ha pasado jeje que ha pasado le he dado la vuelta y mira todo botón es la parte de arriba un escote en la parte de la espalda cintura con su elástico su lazada y vamos esto queda ajustadito así de arriba con su escote cuadrado por detrás más escotado precios estos cintos a 5 euros mirad qué bonitos son y en color beige me encantan bueno he visto este bolso y yo digo que ya me enamorado así a primera vista cuando la vi esto es un bolso shopper un bolso nuevo que ha llegado y además que tiene tres carteras la que estáis viendo que cuelga que la acabo de coger así ahora mismo y la que está en el interior del bolsillo que me estaba costando la vida para sacarla porque me era imposible todo se ha dicho y bueno voy a abrir para que veáis la carterita pero que también me estaba costando sacarla voy a ver si lo puedo enseñar mejor bueno por aquí os voy a enseñar el precio 16 euros lo he cogido y bueno pues mirad qué bonito por dentro caben un montón de cosas y la verdad que el material se ve muy bueno yo para los bolsos soy muy rara y la verdad que si no lo veo así que sea como muy bueno una night de night bueno pues mirad aquí lo conseguido sacar todo para que veáis la cartera que lleva vale y que va dentro del bolsillo delantero y al lado esta carterita suelta las puedes quitar también porque tienen enganche super práctico y genial por aquí tenemos una chaqueta de vestir a 19 euros una blazer en blanco y negro todo en línea y me ha gustado me ha una tela muy cargada no es una tela así que te dé muchísimo calor aunque ahora hace calor pero está muy bien y he visto también esta camisa y esta camisa me gusta porque se están usando mucho las camisas bueno ya llevan un tiempo usándose las camisas de línea pero si en blanca y negra me han gustado mucho 9 euros y combina genial con un montón de looks por aquí tenemos estos pantalones estos panty leggings no sé qué nombre ponerle exactamente porque prácticamente es como un pantalón de vestir pero en estilo legend skinning y bueno el precio la verdad que no lo encontraba no no me acuerdo a ver si por aquí lo puedo ver si 8 euros porque al de delante se lo quitaron 8 euritos por aquí mirad esta camisa esta camisa que tiene un precio de 13 euros en un tono beige también me ha encantado la lazada que tiene en la cintura me ha encantado ese escote esa tela tan fina tan fresca me súper encanta lo sé digo muchas veces me súper encanta pero es que es lo que hay me súper encanta esta blusa que la veis así tan simple tan normal tiene un detalle que a mí me ha gustado mucho y el precio es de 8 euros es una camiseta de cuello redondo pero mirad las mangas las mangas son un poquito abullonadas y encima que la tela es de entretiempo es genial y también la tenemos en color negro así que es tan fantástica las dos bueno 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 aquí ha llegado un bolso de disney nuevo de disney en cuadradito y trae la correa en blanca y negra y también trae creo que es un no no es un espejo perdón es un monedero chiquitito con la inicial de la de disney y corriendo pues yo avisé a mi amiga romi para decirle que habían llegado estos bolsos a 14 euros y vamos ella fue corriendo a coger el suyo porque ella es muy fan muy fan de disney como muchas personas bueno botitas empieza a llegar lo de otoño invierno botitas confort fit confort fit quiere decir que son confortables bueno hay que ver hasta qué punto 19 euros piel de antes mirad el tacón para mí el tacón es el justo ni grande ni muy pequeño justo la verdad que no pesa mucho tiene sus cordones y en este color marrón pega mucho es lo único que al ser de piel de antes pues claro ya una vez que se te ensucien o se te raspen ya lo tenemos más complicado para que se quede del mismo tono también están en un verde kaki así que creo que optaría por el verde kaki yo luego éstas me chiflan me chiflan pero claro para mí tienen el tacón alto con si el tacón fuera un poquito más pequeña para mí sería general genial la punta un poquito más fina cortita y lo combinas con todo el tono este beige así súper chulo 17 euros tiene cremallera por los lados es comodísima para ponértela pero el tacón es un poquito alto para mí luego también está en negro y luego también tenemos esta en negro que es muy parecida a la que acabamos de ver y los precios prácticamente oscilan entre lo mismo 17 19 euros nuestras tan caras no están tan caras la botita mira 19 euros y hay algunas que te ponen confort fit que son más confortables y otras no te ponen nada bueno mira de ésta qué bonito en este color salmón en esa imitación a piel de cocodrilo me encanta de verdad hasta la redondez de la puntita confort fit por cierto muy confortable 15 euros vamos fantástico el precio pero el tacón con ese tacón yo no sé si serán cómodas porque a mí los tacones ya altos ya no me van y luego están todas las de tacones bajo pero a mí las de tacones bajo la veo muy sencillitas los colores negro es así no sé como que no hay nada que le destaque quizá esta que es un poquito más marrón pero marrón muy oscuro puede que me guste puede puede que me guste más porque el resto no me gusta nada aunque sean confort fit la verdad bueno espero que os haya gustado estas novedades de primar o mando un besito y nos vemos muy prontito